muy bien mantén ese trote muy bien salvador muy bien sigue 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 muy bien sigue mira al frente salvador ahí mira al frente estírate para arriba otra diagonal tranquilo tranquilo vamos otra diagonal lo pone primero derecho cdc de cdc de cd o muy bien muy bien círculo en el centro ve ve menos incurvación menos menos incurvación con las dos manos juntas ahí tranquilo muy bien muy bien sigue círculo derecito muy bien sigue toda la pared hacia delante hacia adelante hacia adelante otra diagonal salvador acuérdate derecho que vaya derecho y que mantenga el ritmo y si puede ampliar mejor ahí vamos círculo aquí en el centro igual que antes a la otra mano círculo aquí en el centro igual que ante la otra mano muy bien muy buen trote salvador suave suave con las ayudas para no romper todo lo que tenemos hecho el ritmo la relajación ahí está la mano suave muy bien muy bien sigue por la pared sigue sigue otra diagonal derecho tranquilo y hacia adelante siguiente vamos vamos ahora vamos bien 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 vamos más más paso ahí riendas libre 3 3 3 2 3 2 3 4 5 5 8 8